¿Cómo usar el armoniaco para limpiar? El armoniaco es uno de los productos más versátiles al momento de limpiar nuestro hogar. Puede emplearse en diversas superficies y espacios para obtener los mejores resultados. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Ammoniaco para lavar la ropa. En la ropa, el armoniaco puede servir para quitar los malos olores y las manchas imposibles. Si quiere quitar el mal olor, solo tiene que mezclar una gota de armoniaco en el agua para lavar la ropa y sentirá como quedará libre de olores desagradables como el de la humedad. En el caso de que quiera usar el armoniaco para limpiar manchas difíciles como la de la salsa o la sangre, sigue estos pasos. Diluye el armoniaco en agua en una proporción de 50-50. Vierte la mezcla en un atomizador y pulveriza el armoniaco sobre la mancha que desea quitar. Deja que actúe por unos minutos y enjuaga. La mancha será mucho más fácil de quitar. También tiene la opción dejar remojando la ropa de tejido más delicado en una mezcla de armoniaco, agua y jabón. ¿Cómo limpiar la cocina con armoniaco? Uno de los usos más efectivos del armoniaco es el de eliminar la grasa en la cocina. Si planea limpiar el filtro de la campana de la cocina, la vitrocerámica o la sartene, el armoniaco será de gran utilidad. Para limpiar la cocina con armoniaco sigue estos pasos. Mezcla un poco de este producto en un recipiente con agua caliente. Con un paño o esponja suave, limpia la superficie que desea lavar. Deja reposar durante al menos un par de horas para ablandar la suciedad si es mucha. Aclara y remata con una esponja con jabón de lavaplato. Verás como la grasa se cae fácilmente. ¿Cómo limpiar el baño con armoniaco? Una de las mejores zonas de tu casa en las que podrás usar el armoniaco para limpiar es el baño. Pues se trata de un producto perfecto para limpiar la suciedad en el suelo. La baldosa y la superficie de esta zona simplemente humedece un paño con agua y amoníaco y limpia esta superficie. Verás como obtiene los mejores resultados de forma simple. El armoniaco es ideal para limpiar baldosa, pues no daña esta superficie de ningún modo. Como los baños suelen ser zona cerrada con poca ventilación, te recomendamos que abra las puertas y que enjuague el baño con agua para deshacerte del fuerte olor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!